Te lo voy a dar así, sueltecito, cuatro moneditas, porque es que se me cae, ¿sabes? La chaternita. Bueno, ¿tú te has fijado en la sonrisa que llevaba Fermín y la cara que tenía el Antonio? Hola, Marta. Buenas, Juan, ¿qué tal? Hola, señora Gutiérrez, buenos días. Juan, por favor, llévate ese paquete de ahí. ¿Este? Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Ya, ya. Que te sea leve, ¿eh? Vale. Venga, Dios, suerte. Cuando se lo cuente a mi madre, paquita. Y a la pepa. La pepa. No me ha tocado el suelo del pueblo. Mustang Sally. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video